Durante un par de días estuvo esperando a que sus familiares pagaran 5 millones de pesos para ser liberado. Privado de su libertad, desde el 25 de enero fue escondido en una gruta cercana al poblado de Meyuca, municipio de Coatepec, en el Estado de México. Parecía imposible que alguien lo encontrara. Los familiares solicitaron ayuda a la Procuraduría General de la República. La unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro empezó la indagatoria y encontró un delito similar asentado en una averiguación previa el 6 de febrero de 2015. Aquella otra víctima, un comerciante, pagó por su rescate. Sin embargo, como resultado de la investigación, quedaron algunos detalles que permitieron la geolocalización de los secuestradores. A partir de esta acción, se detectó que probablemente el 25 de enero de 2016 se había llevado a cabo otro secuestro, razón por la cual el representante social de la federación solicitó a la Policía Federal Ministerial investigar los acontecimientos que se desprendían de la escucha legal, arrojando resultados antes narrados. Después de ejercicios de inteligencia, la Agencia de Investigación Criminal logró dar con la víctima el pasado 30 de enero y se detuvo a dos probables secuestradores. En esta acción, realizada con éxito, se logró la detención de Ignacio N., de 46 años, originario de Chilpancingo Guerrero, con domicilio en el estado de Morelos, cuya labor era cuidar a las víctimas y realizar los cobros de los rescates. Gabriel N., de 35 años, originario de Acantepec, Guerrero, quien cuidaba a las víctimas y realizaba los cobros de los rescates. Esta última persona cuenta con antecedentes penales. Estuvo recluido en el Cerezo de Tlapa de Comunfort, ingresando a dicho centro de reclusión en agosto de 2003 y siendo liberado en el 2006. Estas personas pertenecen a una organización criminal que mantenía su zona de operación en el Estado de México e interceptaba a sus víctimas en los municipios de Ixtapan de la Sal y Cuatepec Harinas de esa entidad.